Bienvenidos a END Noticias. Inician en Francia dos grandes operaciones contra el terrorismo. En la primera, los hermanos Toachi, sospechosos del ataque contra Charlie Hebdo, fueron abatidos por la policía. En la segunda, murió un hombre que había tomado varios rehenes en una tienda judía de París. En nacionales, la Asamblea Nacional ha inaugurado la 31ª legislatura. Los 91 diputados del Parlamento elaboraron el calendario de sesiones plenarias y especiales de esta legislatura. En la reforma a la Ley de Identificación Ciudadana no se definen los costos de la cédula. José Luis Villavicencio, magistrado del Consejo Supremo Electoral, señaló que lo más importante es la calendarización para que los ciudadanos renueven sus documentos. En deportes, el Bayern de Múnich y el Real Madrid copan el once ideal de la UEFA. El conjunto alemán aportó cuatro jugadores, mientras que en español, tres. Y en fama, Nicki Minaj ha declarado que antes de ser famosa, robaba pan para poder comer. Esta revelación la hizo en el nuevo documental de ENTV, My Time Again, que muestra momentos de la grabación de su último disco, Deepin, Brink. Para estas y otras informaciones, recuerde visitar nuestro sitio web, elnuevodiario.com.ni, y nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!